Salón de Camarquino Ya llegó mi soltería otra vez, ya llegó mi soltería otra vez No me volverías a casar nunca más, quiero gozar de la vida ni el amor No me volverías a casar nunca más, quiero gozar de la vida ni el amor Por eso digo yo Y soy soltero, soy soltero, con mi pita hago lo que quiero Soy soltero, soy soltero, con mi pita hago lo que quiero No tengo que pedir permiso, donde yo quiera me divierto No tengo que pedir permiso, donde yo quiera me divierto Porque he casado en mi casa, soltero con mi cerveza Porque he casado en el trabajo, soltero yo me divierto Porque he casado en mi casa, soltero con mi cerveza Porque he casado en el trabajo, soltero yo me divierto Ahora que estoy soltero, tomo cerveza y me divierto Y que viva la soltería, eso Solteros arriba, solteros arriba Ya llegó mi soltería, sí, sí, sí Ya llegó mi soltería, sí, sí, sí No me volveré a casar, no, no, no Quiero gozar de la vida ni el amor No me volveré a casar, no, no, no Quiero gozar de la vida ni el amor Por eso digo yo Y soy soltero, soy soltero Con mi vida hago lo que quiero Soy soltero, soy soltero Con mi vida hago lo que quiero Tengo que pedir permiso Donde yo quiera me divierto Tengo que pedir permiso Donde yo quiera me divierto Porque he casado en mi casa Soltero con mi cerveza Porque he casado en el trabajo Soltero yo me divierto Porque he casado en mi casa Soltero con mi cerveza Porque he casado en el trabajo Soltero yo me divierto Por eso quisiera divertirme Ahora que yo estoy soltero Con que estaramos de chiquillos Pero sin tener compromiso Por eso quisiera divertirme Ahora que yo estoy soltero Con que estaramos de chiquillos Pero sin tener compromiso Por eso quisiera divertirme Por eso quisiera divertirme Ahora que yo estoy soltero Con que estaramos de chiquillos Pero sin tener compromiso Música 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 Música